Hola, hoy vamos a presentar a la pitón de Brel. Su nombre científico es Morelia Brelly. Todavía hay personas que la consideran una subespecie de pilota, pero desde los 90 ha ascendido a especie, ¿vale? Y bueno, vamos a verla un poquito más de cerca y hablar sobre ella. Bueno, pues se encuentra en la montaña del sur del territorio del norte. Este es un territorio federal de Australia y le gusta la zona árida y a ser posible con árboles, afloramientos rocosos y con afluentes de aguas cercanas, ¿vale? Suelen medir entre 1,80m y 2,5m, aunque hay algunos ejemplares que miden hasta los 3m. Y siempre los machos son más pequeños que las hembras, ¿vale? Y bueno, su color de base es un marrón rojizo tirando caramelo con un patrón de líneas irregulares de color crema. Este patrón va perfilándose a negro hacia la cola, ¿vale? Mirad, miradla por aquí. Y generalmente nacen muy oscuras y van perdiendo negro con la edad. Como podemos ver, a ver, un momentito. Por aquí no tenemos casi nada perfilado las líneas y aquí al final están muy perfiladas, ¿vale? Y bueno, vamos a enseñaros una característica muy linda de las morelias que es la cabeza. Bueno, pues hemos cogido el machito para que veáis la diferencia de tamaño que tiene respecto a la hembra, ¿vale? Y se os olvidéis de deciros antes que el de la coloración base se va oscureciendo hasta la cola, ¿vale? Mirad las diferencias. Y que cuando nacen, hay algunas que nacen más oscuritas y con la edad ya se van aclarando, ¿vale? Y bueno, sobre su alimentación, se basa en roadores, aves y pequeños reptiles. Voy a ponerla así para que la veáis bien. Pero en cautividad le podemos dar roadores. Su terrario debe de ser el de 120 por 60 por 60 centímetros y su temperatura entre 26 y 73 grados. Y la humedad en 55%, digo 50%, perdón. Bueno, como sustrato le pondremos fibra de coco, papel de cocina o periódico. Y hasta maduran sobre los 3-4 años. Antes de reproducirlas, ¿vale? Tendremos que dar un enfriamiento entre 18 y 22 grados. Y cuando la hembra esté preñada, que pondrá entre 10 y 50 huevos, son muchísimos, las incubaremos durante dos meses entre 30 y 32 grados. Y bueno, espero que os haya gustado. Es mi género favorito. Me encanta. Mirad la carita. Y nada. Próximamente más. Adiós.